Arriba los abugais, le ponemos sentimiento, le ponemos amor, si señor, vamos arriba, canta nuestro amigo el Miguel para todos ustedes, vamos, 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 y lo cantamos todos, lo cantamos todos, y esto dice Me quiero acostumbrarme a estar sin ti, y le encuentro la manera, donde voy por todas las paredes, nada me tira dentro de mi corazón, camino y trato de pensar, de ocultarme en otras cosas Tu presencia me persigue, ¿dónde voy? Hay lugar donde ocultarme, me persigue, ¿dónde voy? Y no lo puedo olvidar, me vuelve loco Llevo un año de tu adiós, tu amor nunca cambió, pero de a poco Tú que sabes de amor, si nunca lo has vivido Tú que sabes de extrañar y perdonar, hay corazón maldito Tú que sabes de extrañar y perdonar, corazón es infinito Con amor, con amor, con amor, con amor, sentimiento para todos ustedes Lo van a negociar por dos, poniendo melodías Y lo cantan los enamorados, lo bailamos todos, vamos, vamos, vamos Arriba los enamorados, sentimiento y amor Canta Miguel, canta Miguel, me quiero acostumbrarme a estar sin ti Y me encuentro en la manera, donde voy por todas las paredes, nada me tira dentro de mi corazón Mi camino, y trato de pensar, de ocultarme en otras cosas Tu presencia me persigue, ¿dónde voy? Hay lugar donde ocultarme Me persigue, me persigue, ¿dónde voy? Y no lo puedo olvidar, le vuelve Llevo un año con tu amor, y tu amor nunca cambió, pero de a poco Tú que sabes de amor, si nunca lo has vivido Tú que sabes de amor, tú que sabes de amor, ay corazón maldito 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 Así se baila, así se baila, vente Chalito, vente Chalito Bien bailadito, bien bailadito Vamos, 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 vámonos Y enganchamos, y enganchamos, y enganchamos Mándale Chalito Oh, 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 ya va bien, señores Cuántos recuerdos, cuántos recuerdos Allá por los magos de Guachana, vamos, vamos Vente Chalito Así se baila, así se baila, señores A no aflojar en la noche Que la noche se presta para bailar Vamos, vamos En baile de cazadores En la segunda sección Por tu encanto, Juanita Como cuarta más querida En todo tu alrededor En Zapucay, señores Que en Zapucay, ventele Chalito Contestale, contestale Contestale, amigo Chavito Sí, señor Vélelo, vélelo Zapateale, Chavito, zapateale Que la noche se presta para bailar Y enganchamos y enganchamos Y enganchamos, llámame Que siga la banda, que siga la banda A nuestro amigo Ramiro Que se vino desde Fanto Pozo Un seguidor de la banda, señores Gracias por todo Al muchacho, ahí está Se cogió camino, pero se llegó a bailar No le importa hacer kilómetro Lo importante es llegar a bailar con la banda, señores Sí, señor Baila, baila, baila Oh, chamamé, retozón de la tierra de corrientes Y bien se va a sentirnos a el Zapucay Es mi gente Oh, alegría de mi gente No, jefe y valera Donde viste sus fichas Gracias a los paisanos de mi tierra Demostrando su virtud Y las costumbres que encierra Con relincho de algún postro Retozón de la tierra de corrientes Con el mugido de algún toro Esafiando el aquel duelo Sí, señor Vamos, vamos Que se arme la joda Que se arme el testo Vamos, vamos Hay que bailar Explote el Zapucay Para nuestra amiga Santi González La gente de Ranchillos El saludo grande de parte de toda la gata De parte de nuestro amigo guitarrero Sí, señor Ahí estamos Miren el ojo Oh, chamamén, señores Cuántos recuerdos Los palos del Chaco Vamos, vamos, vamos Vente, 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 chaquito Así se baila Así se baila Vamos, vamos A no aflojar A no aflojar En la noche Vente, 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 vente A nuestra amiga Elil Pérez El saludo grande, vamos No bailantas por el Chaco, señores Arriba la fiesta, arriba la fiesta Arriba la fiesta, arriba, arriba Arriba la fiesta Así se baila Así se baila A no aflojar A no aflojar Un inculcho viejo No vas Andera, no soy nada Hay que llorarle al oído Comparte, vamos Vente, vente De los Chaco Del mayo Veinte de junio Del Viebrachal Vamos, vamos, vamos A la gente de la Florida Que se llegó a bailar Vamos, vamos A nuestro amigo El Miguel de Oncio El saludo grande, vamos Vamos, vamos Oh, chamamé, señores Vente, vente Vente, vente Vente, vente A los amigos Les dejo Nuestro saludo grande A todos los amigos Vamos, arriba Enferno De los Chaco Vamos, vamos Vamos Oh, chamamé, señores Que reviente, que reviente El chamamé Aquí está José Coro Para todos ustedes ¡Este es el chamamé! Que se haga agua En el lado de esta noche Que se haga agua, señores ¡Este es el chamamé! ¡Este es el chamamé! ¡Este es el chamamé! Así se baila Así se baila Y canchamos Y canchamos Chávame Oh, oh, oh Chávale Cocheco Sí, señor Sí, señor Vamos todos Vamos todos Vamos todos A bailar Porque aquí está José Alguardo Poniendo melodías En esta noche ¡Vamos, vamos! Vamos, Chaco Vamos, Chaco Que se venga la cola Y que se venga el chamamé ¡Venga, venga, venga! Arriba, arriba Arriba, arriba la ficha Vamos todos Vamos, vamos todos ¡Vamos, Chaco, chaco! José Alboroz para todos ustedes, poniendo melodías, poniendo chavales esta noche. Y enganchamos, y enganchamos, y enganchamos. Oh, doradillos, cerofines, sonando esta noche para todos ustedes. Vamos, vamos, está sonando la banda de José Alboroz que le pone esta melodía. Y que se levanten los apucay, que se levanten los apucay. ¡Venta, venta, venta! Y está lindo para bailar este noche. Está lindo para bailar, vamos, todos, vamos, todos. Pero el amigo de Tacoposo, ahí está bailando el amigo. ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Así se baila, así se baila, señores! ¡Venta, venta, vena! Sí, señor, qué bueno con los bailarines, la verdad es que imprecioso sea el Bordoz y su conjunto. ¡Arriba los apucay, qué bueno, qué bueno con los bailarines, la verdad es que imprecioso sea el Bordoz y su conjunto 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 sea el Bordoz. ¡Venta, venta, 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 venta! José Bandollón De nuestro amigo Cristian López Ven ahí Que suena, que suena Que suena, que suena Que suena, señores, vamos, vamos Para que lo baile el amigo Rona Vamos, vamos De gente de Algarro Valviejo ¡Venta, venda! El arquero falso ¡Oh, oh, oh! ¡Chalco! ¡Venta, venda, venda, joda! ¡Hágane el chapucay, maestro! ¡Va, va! ¡Oh, oh, oh! ¡Chaba de agua, vamos! ¡Vente, chalito! ¡Vente, chalito! Y para que lo baile Nuestro amigo Elisandro ¡Vamos, vamos! ¡Que se vino con todo! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que enganchamos, enganchamos, chamabé! ¡Venta, venta, venda, venda! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Venta, venda! ¡Hay amigo que a ti te pasé! ¡Cachamos yo! ¡Me dejó la que tanto adoraba! ¡Cochando un papel en el muro de foco! ¡Y una foto tirada en la cara! ¡Sí, señor! ¡Sí, señora! Mi llanto corrió por mi mejilla, le oré como lloran los ojos. Y esto de ella, me ha hecho un ser, me leí todo a poco, como era que me hizo color, me ha hecho un ser, 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 como dice mi marco, yo le di mi pobreza. ¡Qué bueno, qué bueno, señores! ¡Así se baila, así se baila, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Que siga, que siga la fiesta, que siga la fiesta, ¡y llega el chamo, llega el chamo! ¡Vamos, charrico, vamos, charrico! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Para nuestro amigo Canta Bigarra! ¡A la gente de Quebrachad, el saludo grande! ¡Venga, reta! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! los bailarines, vamos todos, vamos todos a bailar sí señor, sí señor, arriba la fiesta, arriba la fiesta vamos arriba, vamos arriba, el saludo para Pichi Rubén, debajo el complejo señores, quebran ya el presente en esta noche vamos, 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 vamos rindo su bucal se escuchó por la orilla señores, venta, venta el chanito oh, 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 lo bajamos, venta, venta, venta me lo largaron de un palo y empañándolo saqué con a mi plata joven el desafío a tener después apareció José Alvaro Rojas bambaroneando con su gallo que decía que era un rancho y no tenía espalda apotó su acordeón y sus animales y yo lo esperé bien plantao fue de tierra los tapés al baño con mi ganteao venta, 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 venta hola que chamamé señores, vamos, vamos se está sonando José Alvaro Rojas para todos ustedes venta, venta hola y así lo estamos yendo de nuestro primer show gracias a los bailarines muchas gracias a la gente de la organización por confiar un año más se lo manda así me supe iniciar transitando esos lugares y nunca me voy a olvidar de aquellas escuelas rurales para mi cincuenta y ocho malestar a los linares esos fueron los lugares que me vieron crecer a ti por allá mamá me fue un éxito primero con un solo guitarrero en aquellos tiempos empecé esa busca y señores de nuestro amigo guitarrero vamos vamos estamos cortando eso fue el show en vivo de José Alvaro Rojas y su conjunto para ustedes